No es que yo sea un jugador Pero yo soy amigo que no parece Y es que se me ha visto llorar uno tanto Pues ya recuerda por mí que es Aquella malvada que tú ves allí Aleja tu mentira, por favor Siempre me entienden lo que sube tu amor Siempre me entienden lo que sube tu amor Pero yo Que la tuve en mis brazos cinco gris y la ven Que la rica, niño, mis senos ídoles Sé que es una mujer que la duele que le dé Y yo, mujer Sé que es un recuerdo que me envena Había traducido a la miscarista plena Pero yo te voy a ir a la prueba de ver No eres mi luna y suene Y otra vez En la misma gana con el mismo cuento En la misma gana con la vida con la pena Y otra vez en la misma tabla con el mismo cuerpo, en la misma tabla. En la misma tabla, con la misma tabla. Con él y su amor. Desde donde escucho que te dice Paso que te dice un beso Con mi amor ¡Alequí, alequí, alequí! Aquella barbada que toma esa guía Aquella barbada que toma esa guía Con mi amor Siempre pretendiendo que suena tu amor Siempre pretendiendo que suena tu amor Pero yo Que me arrué en mis brazos sin condiciones Que me arrué en cariño a mis sensiones Sé que es una mujer que no puede querer Y yo mujer Sé que es tu recuerdo que me enverena A ver si consigo arreglar esta pena Pero creo que ya no la vuelva a tener Vamos a ver como lo cantaría conmigo, a ver Y otra vez En la misma barra con el mismo cuento con la misma copa con la misma pena ¡A ver si con la misma vera! ¡A ver si consigo arreglar esta pared! ¡A ver si consigo arreglar esta pregunta con la misma conducta! ¡A ver si consigo arreglar esta pena! ¡A ver si significa tu recuerdo que se tiene que entender! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!